El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, lanzó duras críticas al proyecto de equilibrio de poderes que se debate en el Congreso. Esto en la clausura del encuentro de la jurisdicción administrativa desarrollado en Cartagena. Montealegre aseguró que con lo aprobado en el Parlamento se ha realizado una nueva toma al Palacio de Justicia. Desde Cartagena, el Fiscal Montealegre aprovechó un foro sobre reforma a la justicia, al que fue invitado para hacer pública su oposición al proyecto que se debate en el Congreso. Y es que el Tribunal de Aforados Constitucionales no es otra cosa que una cuenta de cobro contra las altas cortes por haber impartido justicia. El funcionario comparó el trámite que se sigue en el Congreso con la toma del Palacio de Justicia ocurrida hace más de 30 años. Y es una segunda toma de la justicia en Colombia, ya no por la guerrilla y por la fuerza pública, sino que estamos frente a un verdadero asalto que pretende dar la clase política colombiana contra la autonomía de la justicia en Colombia. Según el fiscal, la creación del Tribunal de Aforados para juzgar a los altos dignatarios del Estado y que incluye la investigación y juzgamiento del Procurador y el Contralor, que antes era competencia en la Fiscalía, es un acto revanchista del Congreso. Germán Jiménez, CMI, La Noticia.